Dicen que le amamos todo Se apagan las luces cuando estamos solos Me tienen culado y yo no entiendo cómo Ella es una experta, sabe lo que hace Le tiran el cuero y ni caso les hace Dice que me quiere desde hace bastante Porque desde antes, eh Dicen que le amamos pero na' Nada de lo que sentimos, eh Nada de lo que ella sentía y ya Ya que estoy loco contigo, que No darte todo el... Na' Nada de lo que sentimos, eh Nada de lo que ella sentía y ya Ya que estoy loco contigo, que Tú tienes lo que me gusta Ese cuerpo y ese Q Lo que quieras te lo doy si me lo pides tú Con esa carita linda y mirada de pú Que me tiene escribiendo versos desde la school Y sale pa' que le pongan la bebé Reggaeton en la disco, corrido mientras prende Ni siquiera es mexicana y le gusta la doble P La que anda bailando sola si le ponen M.G. Quiere perreo y una noche lo que es lo que yo le voy a dar Las bandidas hasta el suelo Pa' que saquen todas el instinto animal Las botellas en el cielo Pa' que se mire que la podemos gastar Ella se viene sin pero Porque conmigo tiene lo que no le dan, eh Dice que le amamos pero na' Nada de lo que sentimos, eh Nada de lo que ella sentía y ya La que estoy loco contigo, eh No darte todo el día Nada de lo que sentimos, eh Nada de lo que ella sentía y ya La que estoy loco contigo, eh No darte todo el día Ella es la MVP de mi top tres Sabe por ella mato que me tiene a sus pies Ella es la que todos quieren ver Me tiene enamorado como la primera vez Ella es la MVP de mi top tres Sabe por ella mato que me tiene a sus pies Ella es la que todos quieren ver Me tiene enamorado como la primera vez Ella es la que se me ha hecho 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 Ella es la que se me ha hecho